Este jueves las autoridades del MinSA despidieron al Dr. Carlos Quant, especialista en infectología, de su trabajo en el Hospital Roberto Calderón, generando una ola nacional de repudio en contra del Gobierno y de solidaridad con el Dr. Quant, quien ha sido uno de los símbolos del compromiso del Gremio Médico en la prevención de la pandemia del COVID-19. Veamos lo que nos dijo el Dr. Quant, quien también es miembro del Comité Científico Disciplinario, en la siguiente entrevista. Dr. Quant, el Ministerio de Salud ha justificado su despido en el Hospital Roberto Calderón, alegando un abandono del supuesto de trabajo de parte suya, mientras que las asociaciones médicas asocian este despido a un acto de represalia política del Estado por la participación que usted ha tenido como profesional, alertando sobre la pandemia y educando para prevenir el COVID-19. ¿Qué ocurrió? ¿Hubo algún aviso de parte del MinSA? ¿A qué atribuye usted el despido? En realidad no hubo ningún aviso de parte del Ministerio de Salud en esta ocasión. A mí me tomó de sorpresa realmente recibir esa carta de despido. He trabajado 25 años en esa institución. Desde que trabajo ahí en este hospital, pues he mantenido el mismo perfil. Yo creo que esto surge a partir de nuestra incorporación en el Comité Científico Multidisciplinario, pues que un grupo de médicos, comunicadores, educadores, psicólogos, nos juntamos con la finalidad de apoyar a la población, brindarle información con el propósito de educar en relación con la pandemia y también de brindar información científica y técnica a los médicos para tratar de enfrentar este problema pandémico. El problema es que muchas de las recomendaciones que nosotros hicimos o hacemos desde el Comité han entrado en contradicción con la visión que tienen las autoridades de salud en el país. Y yo sí creo que definitivamente hubo una especie de represalia en ese sentido porque pues yo como funcionario del Ministerio de Salud no estaba manejando el mismo discurso de la institución. Doctor, hemos hablado con otros médicos que trabajan en hospitales públicos y que también consideran que su despido es una represalia para tratar de intimidar a los médicos. ¿Puede el Ministerio de Salud imponer silencio a los trabajadores, al personal médico, cuando está de por medio, por un lado su deber, su deber profesional médico y por otro lado el tema de la preservación de su propia vida, de su propia seguridad? Creo que mi despido es un mensaje prácticamente a los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud para decirles que guarden silencio, que no pueden tener un criterio independiente. Cuando llegaron a despedirme el día de ayer a mí, pues lo hizo con mucha prepotencia el funcionario que llegó, me estuvo coaccionando durante mucho tiempo. Yo creo que con la intención en primer lugar de humillarme y en segundo lugar de hacer sentir que ellos tienen el poder, pero también había un mensaje claro a los otros colegas que estaban ahí, que si efectivamente ellos hacen algo, que si se pronuncian, que si hablan de la realidad de lo que está sucediendo en el país, van a tomar efectivamente las mismas acciones. Y yo creo que hay mucho temor dentro del gremio. Es decir, muchos definitivamente tienen miedo de ser también despedidos de sus puestos de trabajo y obviamente eso hace que muchos guarden silencio y que no expresen lo que está sucediendo dentro de las instancias del Ministerio de Salud. ¿Qué pasa con los trabajadores del sector público? Más allá del Ministerio de Salud, se percibe que hay una mezcla de temor, hay mucho descontento, pero también resignación. Alguna gente dice que los servidores públicos son rehenes del gobierno para preservar un puesto de trabajo. ¿Tienen alguna manera de desafiar estos mecanismos de control político cuando aquí lo que está en juego? ¿Es el tema de salvar vidas por una parte y de brindar servicios de salud para proteger a la población? Desgraciadamente las instituciones se han politizado dentro del Ministerio de Salud. Muchos cargos son de confianza. Las cosas que son administrativas y cargos menores incluso ahora se utilizan criterios estrictamente políticos para designar a las personas. Entonces esto ha mermado mucho la calidad de atención en los servicios y aunque nosotros somos técnicos, somos profesionales en ese sentido, prevalece a veces la presión política y el miedo definitivamente a expresar lo que está sucediendo. Pero sin embargo yo creo que muchas de estas presiones se han han sido desafiadas por los mismos médicos porque sabemos que mucha de la información que no es formal oficial se ha filtrado incluso pues a los medios de comunicación. Es decir, los médicos en alguna medida, aunque con mucho miedo, están compartiendo alguna información con la población, con los medios de comunicación para que se conozca la realidad de lo que está sucediendo en los hospitales públicos. En este momento se calcula que por lo menos 40 trabajadores de la salud que se necesita para brindarles una protección. El riesgo que está enfrentado a los trabajadores de la salud es muy alto. Desde meses atrás nosotros habíamos venido advirtiendo sobre el peligro que corrían los trabajadores si no se les facilitaban los medios adecuados de protección. Desgraciadamente se negó y se sigue negando en actualidad este problema. Y yo creo que eso pone en grave riesgo a los trabajadores de salud todavía. Por ejemplo, en la institución que yo trabajaba, más del 30% ya de los trabajadores de la salud habían sido infectados, sobre todo médicos. Entonces hay un grupo muy reducido ahora de médicos que están atendiendo el problema del COVID y también pues de la atención general de los pacientes. Hay una tremenda cantidad de bajas. Solo en la institución en la que yo trabajaba fallecieron cinco trabajadores, entre ellos enfermeras, personal técnico, personal de apoyo. Obviamente la situación no ha cambiado, sigue siendo crítica para los trabajadores. Y yo creo que una de las demandas que todos los trabajadores están haciendo y que ahorita como técnicos que somos de la salud y que estamos demandando es que se brinden definitivamente todos los medios apropiados de protección para poder ejercer la función. Si no, no se va a poder definitivamente atender a esta población que llega a los hospitales. ¿Qué significa su despido desde el punto de vista del servicio que usted estaba brindando en el hospital Roberto Calderón? ¿A cuántos pacientes atendía usted, por ejemplo, semanalmente? Desde hace 25 años que trabajo ahí, inicialmente asumí la responsabilidad de epidemiología hospitalaria cuando salí recién graduado de medicina interna. Después me fui a estudiar enfermedades infecciosas y asumí la responsabilidad no solo de epidemiología, sino también de dos servicios más, como era el de infectología, que lo estábamos fundando, y la clínica también de VIH-Sida, que igual estaba recién fundada. Sin embargo, a lo largo de todos estos años se me han venido quitando responsabilidades y a mí nunca me dijeron, por ejemplo, que dejaba de elaborar o que dejaba de ser jefe en una área, sino que llegaba alguien que se imponía nada más ahí y asumí esa responsabilidad. Me fueron desplazando, de tal manera que yo solo me quedé con la actividad de la atención a los pacientes hospitalizados. De hecho, ahorita, con la atención de los pacientes con COVID, aunque nosotros como infectólogos pusimos a la disposición nuestra capacidad de trabajo y pues nuestra voluntad de apoyar, definitivamente no fuimos llamados por las autoridades. Ya en algún momento estábamos, muchos de los médicos aquí estamos en el hospital, pero que no son de la confianza de la institución, sin mucho contenido de trabajo, pero nosotros hemos estado llegando. Y el contenido de trabajo disminuido para algunos, precisamente porque no guardan la confianza en estos médicos porque piensan que se puede quizás filtrar algún tipo de información. Y por otro lado, porque la población en general dejó de acudir a los hospitales. Es decir, nosotros vimos una reducción casi del 90% de la asistencia de forma espontánea de la población a las consultas. ¿Cuántos especialistas en infectología hay en este momento en el sistema hospitalario público y cuál es el rol que tiene esta especialidad, digamos, para enfrentar y prevenir la pandemia del COVID-19? En el sistema de salud hay pocos infectólogos. Conmigo éramos tres infectólogos de adultos. Entiendo yo que también dos infectólogas pediatras que están en el hospital infantil. Los tres infectólogos estamos distribuidos en tres hospitales distintos. En el hospital Lenín Fonseca, en el hospital Vélez Pais y yo que estaba en el Manolo Morales. Obviamente que ya al retirar medio del Manolo pues queda sin servicio de infectología. Para el perfil que nosotros tenemos es todo lo que tiene que ver con enfermedades infecciosas, sobre todo pacientes complejos, pacientes como el mismo COVID-19. De hecho, en muchos países la atención, aunque la hacen internistas, es decir, en conjunto con también intensivistas, los infectólogos juegan un papel muy importante para la atención de esta población con COVID-19 porque es una enfermedad infecciosa. Sin embargo, pues nosotros definitivamente no tuvimos nada de participación por falta de voluntad de la institución. De acuerdo a su experiencia en el hospital, ¿se puede comparar, por ejemplo, el impacto de la pandemia esta semana en cuanto a las demandas de hospitalización o pacientes que han fallecido en comparación con semanas anteriores? Alguna gente dice, ya estamos llegando al punto máximo, al pico de la pandemia en Nicaragua. De acuerdo a su experiencia, ¿dónde estamos? Ok. Es difícil saberlo por la falta de transparencia en la información y seguimos teniendo o seguimos careciendo de este problema de información, desafortunadamente. Así que mucha de la información que nosotros manejamos es información que se genera a través de otros colegas, pero que no es oficial. Pero sí sabemos, por ejemplo, que el hospital alemán nicaragüense es un hospital que ya está casi ocupado en su totalidad. El hospital Roberto Calderón ha tenido mucha variabilidad en cuanto a las hospitalizaciones debido a que muchos de ellos se trasladan luego a la alemán nicaragüense. Tenemos una alta tasa de mortalidad. No la podemos estimar. Esa proporción de pacientes que fallecen, desgraciadamente, no los podemos estimar. Pero claro, eso implica también un recambio rápido de camas por pacientes que fallecen por causa del COVID. Otros hospitales como el Pelespais también sabemos que han estado saturados. De tal manera que con esta información nosotros pensamos que estamos definitivamente siempre en una curva acelerada de casos de ascenso, pero no hemos llegado todavía en este momento a la saturación completa de los servicios. Pero tal y como se está manejando ahorita la epidemia en el país, es decir, sin medidas de contención, lo más seguro es que en estos próximos días alcancemos esa saturación. El llamado que han hecho las asociaciones médicas con el respaldo de los gremios del sector privado a una cuarentena voluntaria, ¿qué posibilidades tiene si el gobierno no lo respalda? Y por el otro lado, los trabajadores por cuenta propia dicen, no podemos quedarnos en casa si no tenemos apoyo del gobierno. Con las medidas básicas de distanciamiento social, por ejemplo, de evitar acudir o concurrir en sitios donde hay conglomeración de personas y definitivamente el cierre, por ejemplo, de sitios como las universidades, los centros de recreación, las escuelas, etcétera, eso reduce de manera significativa la transmisión, la progresión de la enfermedad. En algunos casos hasta un 30 o un 40%. Con la cuarentena voluntaria podemos lograr ralentizar la curva, pero no vamos a lograr definitivamente el propósito de aplanarla como se debería, como se ha hecho en otros países. Así que sin la participación del Estado, aunque la gente de manera voluntaria está tomando este tipo de acciones, es muy probable que no logremos entonces el propósito de controlar la epidemia. Y va a seguir tal y como se está comportando en la actualidad. Fuera del sector público, ¿usted sigue en la práctica privada? Sí, definitivamente. Seguimos siendo miembros del Comité Científico Multidisciplinario. Vamos a seguir en esa tarea de tratar de educar a la población, de enseñar sobre las medidas de prevención, también de transmitir información científica a nuestros colegas, tratando de exigir también y demandar que se les brinden los medios de protección adecuada a los trabajadores de la salud y, bueno, estamos en cualquier trinchera que se necesita para tratar de apoyar también el manejo de la epidemia.